Amigos y amigas, se han preguntado ustedes por qué los gobiernos de las grandes potencias mundiales como los Estados Unidos y Rusia aún no anuncian oficialmente la existencia de fenómenos inexplicables en los cielos, a pesar de la abrumadora evidencia que diariamente se acumula sobre objetos voladores no identificados de carácter metálico, seguramente más de algún secreto guardarán. Sin embargo, llegado este momento, al parecer la humanidad cada día está más preparada para el contacto con especies venidas de otros lugares de la galaxia, ya sean benignas u hostiles. El universo es tan grande e ilimitado que cuesta creer que la Tierra sea el único planeta con vida inteligente, más aún si los astrónomos cada día encuentran más planetas orbitando estrellas en las llamadas zonas habitables. También hay que considerar que en realidad vivimos en un multiuniverso, en donde las galaxias como la Vía Láctea constituyen verdaderos universos islas, interconectados desde su centro. Hay quienes hablan de civilizaciones extraterrestres, miles e incluso millones de años más avanzadas que la nuestra, que nos contemplarían tal como nosotros miramos a las hormigas. Se habla de seres que han alcanzado las más altas etapas evolutivas del cosmos, con capacidades físicas, mentales y espirituales inimaginables para una humanidad que sigue girando en torno del dinero, las guerras, el fútbol y una política global de mentiras sistemáticas contra ella misma, es decir, que aún no ha alcanzado un nivel de conciencia para reconocer su destino dentro del universo. En la Tierra existen dos lugares que esconden los más altos secretos ufológicos. Uno es el Área 51, ubicada en Nevada, Estados Unidos, y el otro es el cosmódromo ruso de Kapustin-Yarg, muy cerca de Volgorod. En ambos lugares se tendrían los restos de naves extraterrestres, al igual que cuerpos de entidades biológicas venidas del espacio, y los científicos estarían empecinados en tratar de descubrir el funcionamiento de los motores de esas naves, a través de lo que se llama la ingeniería impersa, para lo cual se necesita volver a pensar los principios de las fuerzas que estructuran el universo, es decir, se necesita una reformulación de las ciencias que tiene el hombre, algo que aún nadie ha logrado. Así y todo, la evidencia del fenómeno extraterrestre se acumula diariamente y eso ha llevado a que el Pentágono haya reconocido la existencia de objetos voladores no identificados de carácter metálico. Y ayer, la NASA por primera vez presenta un estudio sobre los fenómenos inexplicables de los cielos. A pesar de la evidencia y testimonios que se acumulan diariamente sobre el fenómeno extraterrestre, los gobiernos de las grandes potencias aún no quieren aceptarlo. ¿Se han preguntado por qué no quieren reconocerlo? Reconocer la existencia de civilizaciones extraterrestres oficialmente, implicaría el golpe de gracia final para aquellas religiones creacionistas de carácter monoteísta, y la debacle espiritual para millones de personas que aún creen que el hombre y la mujer son la única y mayor creación de un dios único. Además, las grandes potencias saben que las religiones aún sirven para controlar y civilizar a una humanidad que suele salirse fuera de control. Por otro lado, aceptar la existencia de extraterrestres implicaría al mismo tiempo reconocer la existencia de culturas galácticas mucho más avanzadas que las más desarrolladas potencias mundiales de la Tierra, algo que estos países aún no estarían dispuestos a aceptar. Y también habría que desarrollar la exopolítica. Y aquí vienen preguntas del millón, como por ejemplo, ¿Quién hablaría en representación de la humanidad? ¿El nuevo orden? ¿Los Estados Unidos? ¿China? ¿Rusia? ¿O el individuo que quiere ser el amo del mundo? ¿Master of the world? Ahora bien, si los extraterrestres son hostiles, vaya problema. Pero quizá también sea una solución para que los gobiernos del nuevo orden y otras potencias bélicas mundiales ya no peleen entre sí, sino destinen sus esfuerzos contra los visitantes de otros lugares de la galaxia, haciendo realidad finalmente el popular imaginario colectivo de la guerra de las galaxias, esperado por muchos. En la Tierra habitan más de 8.700.000 especies distintas, algunas tan extrañas que parecen venidas de otros planetas. Y si lo de abajo es como lo de arriba, que no nos extrañe en un futuro reconocer que no somos la única civilización dentro de la galaxia, para lo cual habría que crear una nueva visión cultural, lo que nosotros llamamos la octava civilización del gran plan cósmico, la que marca a nuestra generación, la más grande de todas las culturas de la Tierra, porque es la única que integra a todas las demás. Un estado de conciencia superior para enfrentar los grandes desafíos que tiene la humanidad en el universo. Finalmente, los invito cordialmente al séptimo congreso mundial ufológico que se realizará en Barcelona, España, en septiembre de este año 2023. Nos vemos en ese lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!